¿Qué es el Toulouse-Lotré? Para que tengamos actualizados, para que podamos ser más útiles a nuestros alumnos y para que podamos mantener el prestigio que una institución como Toulouse-Lotré tiene a través de todos estos años. Personalmente me ha gustado que he hecho un retroceso en mis años de edad para hacer juegos y una serie de acciones que no suelo hacer en mi vida diaria. Creo que me ha hecho rejuvenecer a través del ejercicio, a través de la práctica, a través de reencontrarme con profesores amigos y de conocer a muchos de ellos por primera vez en estos talleres. Al principio pensaba que reunirme con profesores en un taller de 6 a 10 de la noche me parecía una utopía, pero cuando ya le agarré el gusto al taller he entendido que no solamente son muy útiles para lo que es mi actividad como docente, en un curso que yo dicto que se llama un taller de signos y símbolos, sino que también me ayuda personalmente a despejar algunas dudas que tengo sobre el ejercicio de mi edad en el momento en que tengo que trabajar o tengo que actuar en mi vida diaria. Me han ayudado personalmente para que mi trabajo como pintor sea algo más consecuente, más expresivo y que guste más a la gente. Gracias.